... ... ...momento asesor, arriba nuestro presidente municipal, el licenciado Adán Valdivia López. Les pido, le demos un fuerte aplauso. ... ... ... ... ... ... ... Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este arranque de obra de remodelación del mercado municipal Francisco Guel Jiménez. En cabeza de este acto, el licenciado Adán Valdivia López, presidente municipal de Calvillo. Se encuentra con nosotros también y agradecemos la presencia de la regidora Silvina Parcas Montoya. Agradecemos la presencia de la regidora Brenda Yasmín López. Agradecemos la presencia también del licenciado Fernando Figueroa Ortega, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Calvillo. El ingeniero Juan Carlos Cardón Esparza, director de Obras Públicas. El constructor Luis Roberto Díaz Sánchez. Los supervisores Luis Roberto Díaz Sánchez, perdón, arquitecto César Trinidad Ramos. Y Adrián de Aguera Figueroa. Agradecemos también la presencia de la presidenta de los comerciantes del mercado, Esther Hernández. Muchas gracias. Igualmente nos acompaña en este acto, la licenciada María Inocencia Ramos de Lara, síndico municipal. Licenciado Daniel Romurrutia, regidor. Juana María Chávez García, regidora. Regidor, ingeniero Francisco Calzada López. Agradecemos la presencia de la belleza Jennifer Lozano Ruiz, reina de la Feria de la Guayaba 2017. Le acompañan sus princesas, Maribel Flores Lozano y Erika Escalera. Bienvenidos, bienvenidos todos, funcionarios municipales, comerciantes, vecinos, pueblo de Calvillo. Sean todos ustedes bienvenidos, voy a invitar a continuación para dar paso al orden del día a nuestros invitados especiales a que pasen a un costado para ver un video que a continuación se va a proyectar. Bienvenidos al Calvillo de Altaño, un pequeño asentamiento compuesto por varias haciendas que dieron origen a este pueblo apacible de gente buena y trabajadora. En esa época, los servicios públicos eran muy distintos a los que hoy tenemos. Años más tarde, una vez que se hizo el trazo de las primeras manzanas en la cabecera municipal, las casas no contaban con electricidad, alcantarillado o agua potable. En las calles, el alumbrado era encendido cada noche en menchones o antorchas, alimentados de petróleo y el primitivo sistema de recolección de basura era una pequeña carreta tirada por un animal. El comercio en Calvillo, al igual que en cualquier asentamiento humano, llegó al mismo tiempo que los primeros pobladores en esa época antigua eran muy conocidos los arrieros quienes, ayudados por un grupo de burros, cruzaban las sierras vecinas para traer mercancías de los estados de Jalisco y Zacatecas. Medicinas, semillas, fruta, pelas, zapatos, tabaco, tinta y papel eran solo algunos de los encargos que los calvillenses hacían a los arrieros, quienes llegaban al desaparecido mesón a descansar, dar agua a sus animales y entregar las mercancías. Ya en los años setentas, durante la administración del presidente municipal, Héctor González Martínez, se construye el mercado municipal con recursos provenientes de aguas calientes. De ahí que el mercado lleva el nombre de quien gobernaba el estado en ese momento, Francisco Guel Jiménez. Desde su apertura, el mercado Guel Jiménez se convirtió en poco tiempo en un lugar lleno de vida. La venta de productos de todo tipo atraían compradores de todas partes del municipio, del cañón de Cuchipila y otros municipios vecinos. Mi nombre es José Jesús López Martínez, me dedico al comercio. Tengo un local dentro del mercado, Francisco Guel Jiménez, tengo 35 años trabajando en él. Bueno, en realidad les digo que hace tiempo el mercado funcionaba un 100%. Mi nombre es Socorro García Viramonte, me dedico al comercio, vendo jugos. Tengo 30 años aquí en el mercado Guel Jiménez. Se vendía muchísimo, era al doble, a hoy está mucho más baja las ventas. Se vendía aquí bastante verdura, se vendían, no sé, carnes y todo. Antes aquí en el mercado se encontraba de todo, porque había de todo. Porque llevaban aquí todas sus mercancías. A hoy es poco lo que se encuentra, porque hay muchos puertos que se han cerrado. Eran buenos tiempos y a todos les iba muy bien. El cultivo de guayaba estaba en apogeo y la economía de los carvienses aceleró el crecimiento de la ciudad y las comunidades. Mucha gente llegó de fuera en esa época para residir de forma permanente en este municipio. Con el crecimiento poblacional llegó también la necesidad de otros puntos de comercio. Y la vida en el mercado, el Jiménez, fue disminuyendo. Yo me llamo Salvador Saucedo Román. Soy carnicero de hace más de toda la vida, con más de 50 años. Pero aquí en el mercado, desde que se fundó, había vida cuando no había tanta competencia por fuera. O sea que toda la gente recurría aquí porque no había muchos comercios fuera. ¿Pero qué es lo que pasa? Que se empiezan a abrir muchos locales comerciales fuera de verduras y todo eso. Todo eso empezó a decaer. Antes había pocas carnicerías. Había 7 u 8 carnicerías. Y ahorita hay más de 45 carnicerías. Si es que la gente realmente ya no viene al mercado. Porque en frente de su casa está una carnicería. En la otra está otra carnicería. Si es al lado de tu casa que quieres un jugo, ya lo encuentras. Una tienda de barrotes, una de carne, una de carnitas, de todo. Entonces no es porque el mercado no funcione ni nada. Sino porque tienes todo a la mano al mismo precio. Fruterías en todas las tiendas hay. Y aquí ya realmente pues no viene la gente casi. En los años siguientes, el paso del tiempo y la falta de un mantenimiento adecuado hicieron efectos negativos en el mercado municipal. Cada vez era menos gente la que acudiera a realizar compras o simplemente entrar a dar una vuelta y ver los productos ofertados. El presidente Roque Rodríguez realizó una ampliación del mercado, construyendo una segunda planta con 40 locales. Desde entonces, nunca más se volvió a invertir en este emblemático lugar para todos los calvienses. Pronto, los problemas de mantenimiento agudizaron la situación de los locatarios con áreas muy deterioradas que poco favorecen el interés por comprar en este sitio. Los principales problemas del mercado en este tiempo se llega a un servicio de baños, por decir, llega la persona que nos viene a visitar y salen inconformes. Yo pienso que necesita un buen cambio, un cambio diferente, darle una nueva imagen que sería mejor para que toda la gente venga por la imagen de ese mercado. Que llega la gente y luego dice, oye, ¿qué es lo que se está promocionando aquí si nos mandan a un mercado de artesanías? Encuentran a dos personas que están vendiendo ropa. Aquí sí, esos locales tan infusionables los deben de promocionar para que entre más turismo. Si un día se cerrará el mercado, a mí me daría mucha tristeza, porque aquí es donde se mantiene uno para su familia, para mantenerlo en su familia. Para rescatar del colapso este importante lugar que se ubica en el corazón de nuestro pueblo, el presidente municipal, Adán Valdivia López, implementó una estrategia de gran visión que devolverá la vitalidad a este lugar. El proyecto de rehabilitación del mercado Francisco Guelquiménez, que hoy arrancamos, demandará la inyección de recursos por el orden de los 10 millones de pesos y comprende la rehabilitación de baños, la rehabilitación de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, acabados como pintura y pisos en locales y andadores, rehabilitación de fachada, rehabilitación de la loza de azotea, construcción de escaleras eléctricas y la remodelación integral de la segunda planta. El proyecto arquitectónico armonizará a la perfección con los criterios del programa Pueblos Mágicos y exaltará la belleza de nuestro municipio. El proyecto de remodelación va a ser para bien de nosotros, para que funcione mejor todo y atraer más gente, tanto del turismo como de aquí mismo. Yo veo esto muy bien, con mucho futuro, con ganas de trabajar, la gente tiene ánimo, dice, pues vamos viendo qué es lo que nos depara el destino con una remodelación. Hay que entrarle a la modernización, ¿por qué no? El proyecto de la remodelación yo pienso que se va a hacer un beneficio para Calvillo, para los turistas que aquí vienen a ver el mercado. ¿Por qué nos vamos a molestar también en que nos vamos a sentir medio mal porque nos van a afectar? Todo se requiere sacrificio. En realidad, para un buen fin, un buen sacrificio. La inversión destinada para este proyecto rebasa por mucho la inversión jamás realizada para este mercado y junto al Puente de las Gardenias, el Andador Centenario y el Mercado de Comidas y Artesanías Gómez Forín se convertirá en el corredor cultural y comercial más importante de Calvillo, beneficiando directamente a cientos de familias que viven de la actividad comercial y beneficiando indirectamente a todos los habitantes del municipio y al creciente número de turistas y visitantes que vienen ansiosos de conocer nuestra cultura, gastronomía y la esencia de nuestro pueblo. Bienvenidos al Calvillo presente y al Calvillo del mañana. Hoy estamos haciendo historia. Hoy, más que nunca, trabajamos unidos para que a ti y a tu familia le vaya mejor. Hoy, más que nunca, trabajamos de la mano contigo. Con el aplauso, invitamos a nuestras autoridades para que pasen a tomar sus lugares, por favor. A continuación, cederemos el uso de la palabra al licenciado Fernando Figueroa Ortega, secretario de Obras Públicas, para que dé lectura de la ficha técnica de la obra. Muy buenas tardes. Con permiso, señor presidente. El día de hoy, estamos en plazones en este importante banderazo de esta obra, que es la primera etapa de rehabilitación del mercado Francisco Gil Jiménez, ubicado aquí en la calle Centenario, esquina Cruz Zaragoza, y teniendo un número de beneficiarios de 19.742 habitantes. Tenemos aquí al constructor, al ingeniero Luis Roberto Díaz Sánchez, y al supervisor César Trinidad Ramos. Esta obra se compone de las siguientes partidas, que es la rehabilitación de baños, rehabilitación de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, en todos los locales, rehabilitación de acabados como pintura y pisos, en locales y en los andadores, rehabilitación de fachadas, rehabilitación de losa, de azoteas, construcción de escaleras eléctricas, remodelación en segundo nivel. En fin, estos son los componentes que van a ser de esta inversión de 10 millones de pesos, histórica para este mercado, que es un emblema para el municipio de Carvillo. Vamos a estar muy atentos en el desarrollo de la obra, para darles a todo el apoyo, aquí le vamos a pedir al constructor que nos apoye, para que todos los locatarios tengan en todo momento un auxilio, creemos que la obra, en un momento del desarrollo, va a dar un poquito de problema de incomodidad, pero el beneficio va a ser permanente. Muchas gracias y felicidades por Carvillo y por toda su población. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del secretario de Obras Públicas y damos una cordial bienvenida a la señora Ani Gutiérrez Calvillo, presidenta del sistema DIF municipal. Bienvenida. Gracias a los pequeños Adán Jr., Tana y Valeria, que acá están chiviadillas y de las... ¡Ay, qué bonitas! Vamos a ceder el uso de la palabra a continuación. La señora Esther Hernández López, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado Gale Jiménez. ¿Sí es tan amable? Autoridades que nos acompañen, muy buenas tardes a todos los locatarios y miembros de Calvillo que nos acompañan. Me voy a permitir darles un mensaje a nombre de los locatarios del Mercado Gale Jiménez. Los seres humanos creamos cultura y tradiciones. Nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de nuestra cultura. Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en generación por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos. Aprenden de lo que oyen y de lo que leen. Aprenden también de lo que ven y experimentan por sí mismos en la convivencia cotidiana. Así se heredan las tradiciones y costumbres. Un grupo social intenta asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores e intereses que los distinguen con un grupo y los hacen diferentes a otros. Desde la fundación del pueblo de Calvillo en 1972, no existió un centro exclusivo para comercio, sino hasta el año de 1825 en que se construyó el Parián. Sin embargo, el comercio tradicional, tipo tianguis, se siguió desarrollando en la plaza principal entre el cuadro y el Parián. Al aumentar el número de vendedores, hubo necesidad de regular el comercio en la vía pública, por lo que se estableció el reglamento de vivanderos, ubicando a los comerciantes por sectores. Los de productos como frutas y verduras siguieron frente al Parián, en tanto los que vendían productos más voluminosos, fueron enviados a las afueras de la Plaza de Toros, donde hoy se encuentra el mercado Gómez Morín. Esto fue a mediados del siglo XIX. Posteriormente, ya en el siglo XX, se estableció el mercado municipal atrás del Parián, mediante puestos permanentes de madera con techos de lámina. Durante muchos años, ese lugar fue el centro comercial más importante del municipio. Era un lugar abigarrado, donde se escuchaban los gritos de los comerciantes, exhortando a los posibles clientes a mercar sus productos. Los comerciantes de este mercado precario, llegaron a constituirse como personas destacadas del pueblo, a quienes todos conocían y que llegaron a ser representativas de la comunidad. Recordamos, por ejemplo, a Don Bartolo, quien originalmente era el tradicional varillero, que andaba de rancho en rancho, intercambiando sus productos de papelería, mercería y dulcería, por huevos, pollos y gallinas. Y uno que otro efectivo. Y finalmente se estableció en el primer puesto del mercado, de sur a norte. Lugar en donde se vendía de todo y que destacaba por ser distribuidor en el municipio de las revistas y cómics, que en aquel tiempo le llamábamos cuentos. En donde además de venderse, se arclaban por la módica cantidad de 10 centavos. Don Bartolo tenía ya sus entregos y cuando llegaban los nuevos cuentos, había que hacer fila para leerlos. Muchísimos niños de Calvillo desarrollaron la lectura gracias a las amenas tardes que pasaban sentados en las bancas de Don Bartolo, contagiados por las risas de sus compañeros que leían Las Aventuras de Bemín Pinguí. Enfrente de Don Bartolo estaba el puesto del gordito, Don Jesús Velasco, que vendía frutas y verduras. En el extremo contrario, estaba el puesto del vole, que siempre en la compra con gran destreza entregaba su mercancía, en un alcatraz de periódico. Y en frente de esto, los hermanos Lozano. El ambiente lo ponía el negocio de la refresquería y cervecería de los Saucedo, quienes además de vender chocos y refrescos, tenían una rocola en la cual se tocaban las melodías de moda de aquel tiempo. Gracias a lo cual, quienes pasábamos seguido por ahí, sin querer terminábamos tarareando las tonadas pegajosas. No podía faltar, por supuesto, las menuderías, Doña María y Josefina. Y por la noche, el pozole y los tacos dorados y las enchiladas de Doña Carmen, Doña Juana y Doña Lupe, la de los tacos. Durante la administración del presidente, el doctor Héctor González, se construyó el mercado municipal en el que actualmente nos encontramos. Aquí se reubicaron todos los locales que se encontraban detrás del Parián, terminando un ciclo de un mercado rústico y precario, a un mercado moderno y funcional. En aquel tiempo, esta obra fue de lo más moderno que había en la actualidad. Este mercado fue construido gracias al apoyo del gobernador Francisco Guel Jiménez, en cuyo honor se le puso su nombre. Siendo presidente municipal, Roque Rodríguez López se amplió y remodeló el mercado, dándole una nueva imagen. Y por qué no mencionar también a Tacho, el de la virriería, a Doña María, a Doña María la del Pollo y a Beto con su dulcería, a Jaime y Esperanza con su tienda naturista, que junto con una servidora nos integramos y nos arriesgamos a trabajar en la planta alta del mercado recién remodelado. Conservar las tradiciones de un comercio, negocio, o en este caso, el mercado municipal, significa para muchos seguir una tradición familiar. ¿Por qué no mencionar a Doña Paz con su cocina económica? O como diría el Padre Toño, yo creo muchos lo llegamos a escuchar, que decía voy con Pasita la Buena para ver qué me da hoy. A Don Félix y a Doña Nati, que comenzaron compuesto de verduras y terminaron vendiendo barro. Si no mal recuerdo, la virrearía de Marcos López y la de los Landeros, a Don Salvador Martínez y Gregorio Camacho en sus carnicerías. Y por qué no decirlo también, cuántos otros más que pasaron y dejaron su vida en este mercado municipal. La fuerza de las costumbres y tradiciones no radica en la frecuencia con la que la gente las practique, sino que la gente comparta con el pueblo y se sienta orgulloso de ellas. Los mercados no solamente son una finca o un edificio, constituyen una unidad social, económica y cultural y detonan un dinamismo social muy particular que dan identidad a su entorno. Recordemos que todo aquel que viene a un pueblo tiene tres lugares obligados a conocer, que es su plaza, su mercado y su iglesia. Por eso hoy creo que todos estamos de fiesta. Hoy por fin vamos a ver el comienzo de algo que por años solicitamos y esperamos. Sabemos que no fue fácil. Tuvieron que empezar por darle legalidad al terreno. Yo muchas veces hice el comentario de haber sabido que no tenía escrituras. Tuvieron que armar un gran proyecto, bajar el recurso y a los arquitectos e ingenieros adecuar las necesidades de cada uno de los locatarios porque sí, en eso hay que estar bien conscientes y bien agradecidos que tomaron en cuenta la opinión de cada uno de nosotros. Y sobre todo gracias al esfuerzo del presidente Adán Valdivia y a su equipo de colaboradores, hoy podemos decir con gran acierto que la remodelación ya es una realidad. A todos los locatarios nos causa gran incertidumbre. ¿Cuánto se va a tardar la obra? ¿Cuánto me va a afectar a mí directamente? ¿Será de veras un beneficio la remodelación o solo va a ser una obra más del gobierno? Y yo respondo, no tengamos miedo de esto. Mejor preocupémonos por lo que vamos a tener que hacer para que el mercado no pierda su esencia, que siga siendo nombrado y visitado como el mercado viejito y la gente siga el camino que ya conoce para disfrutar cada una de las cosas que aquí se venden y sobre todo que le dé realce al pueblo mágico de Calvillo. Muchas gracias. Ahora hacemos el mensaje de la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado Gail Jiménez, la señora Esther Hernández López por su emotivo mensaje. A continuación, con mucho respeto le pido al presidente municipal sea tan amable de dirigirnos su mensaje. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, la verdad es que es un gusto ahorita estar desde el primer momento de este evento desde que veníamos llegando. Una emoción muy grande sobre todo porque como ahorita es un antecedente la verdad ha sido mucho trabajo. No es fácil ni ha sido fácil ni será fácil pero hace muchos meses ya quizá años desde que estuvimos por aquí en el área de planeación la administración municipal bueno se comenzó con los proyectos estratégicos en el municipio de Calvillo y uno de los principales proyectos y de las necesidades sobre todo como lo decía ahorita Esther en este sector tan importante era la rehabilitación ya desde el mercado Miguel Jiménez un mercado o el mercado más emblemático por la historia por la trascendencia que ahorita veíamos cómo se vino desarrollando desde su construcción etcétera y bueno cuando se pone dentro de los principales proyectos estratégicos el mercado pues bueno lo primero que nosotros tenemos que analizar desde el área en la que yo estaba era la situación jurídica de este terreno y bueno desgraciadamente no contábamos con una escritura y comenzamos con esa osadía pero sobre todo con esa gran visión no nada más de este inmueble sino muchísimos inmuebles que hemos ido regularizando a través de estos años que nos ha tocado estar en la administración hoy me toca estar a mí ahora como presidente y bueno se logró se logró gracias a los trabajos sobre todo quiero reconocer el área de planeación el área jurídica por allá está la licenciada Judit y todo el área de con Alejandro Díaz que bueno ellos le dieron una consecución a lo que se venía trabajando y aquí se ve capitalizado la verdad es que reconocerles el trabajo esa área tan importante que tenemos en la administración lo escrituramos y bueno cuando seguimos trabajando con el tema de las gestiones en la Ciudad de México con los senadores con los diputados que en este caso fue un senador y no nos pudo acompañar pero esperemos que en la inauguración si esté con nosotros el senador Fernando Herrera le planteamos el proyecto obviamente cumpliendo con las características y las necesidades jurídicas pues es como podemos obtener estos 10 millones de pesos de inversión y bueno si es importante que sepamos todo este contexto porque ahorita lo decía o lo comentaba Esther si podemos pensar cuánto tiempo se va a tardar cómo va a ser su desarrollo qué tanto nos va a afectar o qué tanto nos va a beneficiar créanme que por muy complicado que esté por mucho tiempo que pueda pasar un mes y medio dos meses hay buenos constructores hay muy buena disposición de parte de ustedes todo es planteado para que a Calvillo le siga yendo bien y le siga yendo mejor a todos ustedes pues no podemos tapar el sol con un dedo ni decir que no estamos evolucionando ustedes mismos me podrán decir sobre todo los que están aquí de propietarios si única y exclusivamente visita el mercado la gente de Calvillo o si o no tenemos visitantes de fuera ustedes sigan entonces como tenemos visitantes de fuera ustedes mismos lo ven y lo viven día a día el tema de los baños el tema de los accesos el tema de que le hace falta una rehabilitación completa aquí al mercado pues esa es la gran apuesta que hagamos un esfuerzo extraordinario de todos para que se pueda concretar de manera muy positiva este gran proyecto para Calvillo porque entre más preparados estemos entre más infraestructura tengamos para recibir a todos a todos los visitantes obviamente la gente de Calvillo pero sin lugar a duda también a la gente que los visita de cualquier parte no nada más del país sino de algunas otras partes del mundo y bueno yo espero que sin lugar a duda lo logremos como trabajando de la mano como lo dice el eslogan que hagamos un esfuerzo que tengamos muchísima comunicación con los constructores con los Roberto con Luis Franco que van a estar aquí muy muy al pendiente con los supervisores aquí con César con Juan Carlos que hizo también un trabajo abismal para estar buscando a todos y cada uno de ustedes para tratar de poder aclarar muy bien el escenario que nosotros queremos y la visión que nosotros estamos buscando si en ocasiones es complicado uno mismo conciliar a veces en la misma familia con el esposo con la esposa con los hijos imagínense poder conciliar con 20, 30, 40, 50 personas es más complicado pero bueno gracias gracias al trabajo de todos ustedes al esfuerzo de todas las áreas de obras públicas aquí con Juan Carlos Fernando el área ya jurídica la voluntad de todos ustedes pues hoy estamos prácticamente arrancando este proyecto muy 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 importante claro que Calvillo está evolucionando claro que nos estamos preparando para evolucionar conforme a los cambios hoy tenemos un pueblo mágico que recibe gran cantidad de turistas de cualquier parte no nada más del país sino del mundo y esto va a ayudar en gran medida para que ustedes cuenten con las condiciones necesarias esta gran obra forma parte de una inversión histórica que se está haciendo el día de hoy hoy el día de hoy aquí en Calvillo en prácticamente este andador que va a ser el andador comercial más importante del municipio de Calvillo que une una colonia muy importante que es la colonia López Mateos y que sigue desde el puente de las gardenas hasta llegar a las principales instituciones educativas que tenemos en el municipio como lo es desde el kinder la escuela Miguel Hidalgo la secundaria el Cebeta todo el barrio de la colonia este liberal entonces este gran corredor son prácticamente cerca de 20 millones de pesos en conjunto con el mercado así como las rehabilitaciones de las fachadas y la rehabilitación del andador centenario que se está realizando que obviamente la gente en un inicio decía oye pero nada más este pedacito no es todo el andador es todo el andador el que se está rehabilitando pero se nos atravesó obviamente diciembre y es un mes en el que hay que respetar o tratar de respetar a los comerciantes es el tiempo en el que pueden generar ustedes un poquito de economía y es por eso que nos detuvimos pero continúa toda la rehabilitación vamos a tener zonas de estar vamos a tener fuentes en este andador un lugar en el que los visitantes los turistas puedan hacer un recorrido general desde llegar al mercado y poder disfrutar de un diseño muy innovador pero sobre todo que vaya acorde con todos los lineamientos del pueblo mágico así como poder visitar la iglesia parte de la plaza parte de este andador tan importante ¿qué tenemos que hacer? sumarnos yo les pido que hagamos sinceramente un gran esfuerzo yo sé que es complicado todas las obras todas y cada una de las obras me tocó estar al frente de la Secretaría de Planación y Obras Públicas en la administración pasada todas las obras causan molestia al momento de ejecutarse pero después después vienen las dulces después vendrá una etapa en la que obviamente van a disfrutar ustedes día a día de sus espacios obviamente la gran apuesta es mejorar la situación dentro del ámbito del desarrollo económico del mercado para que a todos y cada uno de ustedes les vaya mejor estos 20 millones de pesos van o irán aparejados de otro recurso porque quiero decirles que este recurso que está ejecutando en este momento estamos comenzando es todavía de las gestiones del año pasado este año ya tenemos también un recurso importante que vamos a seguir trabajando en conjunto con el gobierno del estado un proyecto muy importante que viene de la mano obviamente con todo lo que se está trabajando lo del mercado lo de los andadores lo de la rehabilitación de luminarias es que vamos a buscar tener el primer museo nacional de pueblos mágicos y obviamente todos estos proyectos estratégicos son detonantes ¿para qué? para la economía para todos ustedes para los comerciantes para la gente de nuestro municipio de Calvillo agradecer el esfuerzo también de los regidores que han creído en este proyecto los proyectos que se les han planteado los proyectos estratégicos muchas gracias y que nos acompañen el día de hoy los que tenemos aquí al frente como Silvina como Yasmín pero también al ingeniero Francisco Calzada Pancho a Juanita a Juanis a Daniel Romurrutia también a La Negra a todos los secretarios y a los directores a los que han estado inmersos hoy en este proyecto tan importante hay que ejecutarlo hay que estar muy al pendiente lo más pronto que podamos terminar esta obra la menor molestia que podamos causar aquí a los comerciantes a los propietarios esa es la gran apuesta si tenemos que redoblar esfuerzos trabajar en la noche trabajar los fines de semana yo se los voy a encargar mucho este ingeniero y aquí también al secretario Fernando al director Juan Carlos y yo espero que todo salga bien nosotros también vamos a estar muy al pendiente no nos vamos a alejar en ningún momento de toda la la ejecución y van a ver que va a ser un proyecto que va a jalar muchísimo turismo va a jalar muchísimos visitantes simple y sencillamente con el tema de los baños que persona visita el mercado Aguil Jiménez y se queda con ganas de visitar los baños que actualmente tenemos yo creo que ninguno eso es muy importante contar con los baños ya vieron ustedes el video del diseño que se está planteando yo creo que con todo esto con toda esta infraestructura con todos estos servicios no nada más va a dar uso a la gente que venga al mercado sino a todos los visitantes que hoy tenemos en nuestro municipio hoy Calvillo Pueblo Májico pues bueno no me queda más que felicitar a todos los propietarios felicitar por este gran proyecto y bueno pedirle una vez más a todas las áreas que estemos muy muy al pendiente nosotros esperemos que en unos dos meses y medio tres meses podamos estar haciendo este cerrer de ingenieros y como que hay si hay que venderle con todo hay que venderle con todo este también es importante porque se va a generar una fuente de empleo para las personas que se vayan a ocupar de manera directa en el mercado ojalá que pudiéramos lograrlo en tres meses y que estemos aquí reunidos ya prácticamente dando el banderazo el arranque para poder recibir a todos los turistas a todas las personas que nos visitan de cualquier parte del mundo obviamente de entrada pues a todos los calvillenses ¿no? ¿qué tenemos que hacer? seguir trabajando de la mano como lo dice el eslogan Calvillo está evolucionando y hay que evolucionar conforme a las circunstancias y a las características que vamos teniendo sobre todas las necesidades ¿no? hoy después de haber tenido un problema con la lada una catástrofe natural imagínense que sería de Calvillo si hoy no fuéramos pueblo mágico y no tuviéramos algo de oxígeno y vida a todas las personas que somos prestadores o que son prestadores de servicios pues tuviéramos un pueblo prácticamente fantasma todos tristes que no hay empleo que no hay movimiento no hay movilidad y la verdad es que este sector tan importante como lo es el desarrollo económico tenemos que seguirlo fortaleciendo seguir trabajando de la mano hoy está también con nosotros la señora Cuca de Lara que forma parte del comité de pueblo mágico que es la presidenta que bueno que nos acompañe que bueno que sigamos trabajando todos y cada uno de los proyectos de la mano porque si le va bien a este sector obviamente le va bien a Calvillo ustedes también tienen empleados tienen familia que dependen de la economía y de los movimientos que se puedan generar en este mercado tan emblemático de nuestro municipio que tanto queremos pues enhorabuena a echarle muchas ganas para que este proyecto traiga más y mejores resultados sobre todo que traiga resultados en el tema económico a todos y cada uno de ustedes que se genere más economía que le den ganas a los empresarios a los propietarios de invertir y de seguir generando cosas buenas y positivas para el municipio de Calvillo enhorabuena un fuerte aplauso para esta gran obra esperemos que todo salga muy bien y aquí con la bendición del señor del salitre esperemos que sigamos avanzando por el rumbo correcto ¿por qué? porque queremos a Calvillo y a toda su gente y todos y cada uno de ustedes se lo merecen muchas gracias agradecemos el mensaje del presidente municipal y los invitamos a él junto con las personalidades que encabezan el presidio para que pasen aquí a lo que es la fila de enfrente volteando hacia el templo a todos los presentes los invitamos a ponerse de pie para hacer parte volteando a cámara nuestros fotógrafos los compañeros de la prensa bien contentos porque así es como está el pueblo de Calvillo contentos y felices y augurando el mejor de los tres una más vamos a ir buscando para el recorrido para comenzar la tipología del mercado tiene que ser una tipología colonial se va a hacer una rampa para discapacitados ahí entra y se va hacia la izquierda y hacia la derecha para llegar a este mismo nivel lo que vimos como problemática la entrada en el mercado es que no tiene una entrada fija no hay una entrada que se reconozca como tal la propuesta es quitar el cilindro completamente para generar una escuadra en la esquina y hacer una entrada en graderío hacia allá hasta donde está el local de personas religios los artículos religiosos que se reconozca el principal problema que teníamos aquí en el mercado es que no reconocieron la entrada en la capital el local se decidió hacer este tipo de entrada y se reconozca hacia la calle es el enano la señora se pasaría aquí donde está el hogar de la rampa ya se recomienda con ella no hay ningún problema va a ser asustado a todos los locales va a ser una remodelación de pinturas de piso de instalaciones eléctricas ya se ha contemplado todo se va a hacer la limpia si te fijas los plafones los techos la iluminación ya es obsoleta los pisos también no son los adecuados la rampa que no es una rampa de discapacitados la verdad no cumple con ninguna motiva todos los signos caminaron ¡Gracias! Si en algo le pusimos concentración para que los niños se van a quedar mejor que los que algunos tenemos en las casas. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿No hay que ir? ¿Qué pasa ahí? No hay que ir de la gente en que se generara el turismo y aparte siempre se hizo de la mano con la gente. Todos los locatarios se atendían todas sus peticiones. Hubo siete juntas, de hecho hoy que vine me dijeron que si iba a haber otra junta, me digo, no, ya no es junta, ahora sí se va a arranque, ya no piense que son tantas juntas. Entonces, aquí en el área que nosotros los conocemos como piedras va a sufrir una modificación a lo que se va a integrar una escalera eléctrica, ya que es una de las principales peticiones que tenía los locatarios. La escalera eléctrica fue una de las necesidades o es una de las necesidades que se tiene para que funcione el mercado comunal. Ya que en la nueva circulación vertical a la parte de arriba la gente difícilmente sube o no sube, porque la escalera, por ejemplo, lo que es el cilindro, los escalones están muy cortos, muy pegados, y la gente no lo reconoce como si ya estamos subiendo. La escalera que tenemos acá en la parte de atrás no tiene ni iluminación, está mal ubicada y tampoco nadie sube por ahí. Entonces, al colocar la escalera eléctrica en la parte céntrica o en la parte del centro, se le va a dar vida a toda la parte de arriba de los locales comerciales. Por eso se buscó esta posición de escalera para que la gente suba, reconozca el camino como tal, que llegue a la parte principal, o a la parte principal de la parte de arriba. Entonces, seguimos aquí. ¿La iluminación? ¿La ventilación? La ventilación, la inclinación, las instalaciones eléctricas, las sanitarias de todas las piedras, también como ya lo mencionamos, de baños, es básico, que el baño funciona, inclusive bien. La tecnología de los baños son baños agústicos adecuados en el mercado. No vamos a poner las manos, no tenemos que ser por manos que vayan. En la línea con la que estamos publicando. Cada una de las piedras va a contar con todos los servicios, además se le van a poner unas portas que le va a dar la identidad también, como una piedra. Seguimos avanzando. Ya se perfectó, se diga, todos los convenios con agentes y humanos, se han dado una disposición por parte de todos. La gente lo reconoce como una necesidad de la mercado que se trabaje. La gente está muy bien, si no se hace esta inversión, la verdad es que va a ser el proyecto de la mercado como un barco. No sé si no lo reconoce. No sé si no lo reconoce como un barco. No sé si no lo reconoce como un barco. ya se decidió todo, y aquí se va a tratar que la mejor manera de que todos sigan trabajando aunque sea un poquito acá, que todos sigan trabajando aunque se esté haciendo la administración militar la escalera empezaría aproximadamente desde casi un año, me han estado las piedras a la una vez que la paguen Con el camino estamos mirando. Gracias. 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 ¿Vas a echar la casa con la tala? 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 ¿Es que me decía algo? No, nadie va a echar la casa con la tala. Yo no me deje de ver. Y ya, también se tiene nadie en la tala. Yo te lo estoy consiguiendo un lugar para que nadie siga trabajando. Ponemos los capeanos, empapamos todo esto que trae la bolsa. Quedan tres metros de charla. Tres metros de charla. Tres metros de charla. Tres tres metros de charla. Vida un placer. Tres metros de charla. ¿Vas a y pie? Tres voulais ser Magalrilajaro, Simplemente esta.